Hola, saludos cordiales desde Barcelona. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, a ver Gil y Planeta Deporte, para un día más comentar la actividad deportiva a modo de píldora de opinión. Bueno, hoy se va a jugar el partido España-Brasil, pero paralelo al España-Brasil, el ruido mediático ha sido protagonizado por un futbolista que esta noche estará en el campo, en el estadio de Santiago Bernabéu, para disputar el partido frente a España, definiendo los intereses de la selección carioca. Evidentemente, se trata de Vinicius, y precisamente el que marcará esta noche, teóricamente, será Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid, con extremo izquierda del equipo brasileño. Dos compañeros frente a frente, será este duelo, esta pareja, que es una de las parejas más interesantes del partido de esta noche. Pero, de las características del partido, ya hemos hablado hoy, teóricamente, el entrenador Luis de la Fuente, jugará con los que él considera los mejores, para hacer frente a la selección brasileña, una selección que lo ha ganado, que ha jugado todos los mundiales, y que es la que más mundiales ha ganado, con lo cual, es la primera selección mundial, en una clasificación global, podríamos decirlo, y el partido será interesante. Pero, al margen de ello, el interés en la previa lo ha montado Vinicius. Sorpresivamente, Vinicius estuvo ayer en situación planidera, y lloró en la rueda de prensa, quejándose del maltrato que recibe de las aficiones españolas. Es curioso que un equipo tan español como el Real Madrid, el más español de todos los españoles, y que luce siempre su bandera, y quiere ser el máximo representante del fútbol español, pues, en este caso, se alinee con el jugador brasileño, y deje en mal lugar a la afición española, a la que acusa el jugador de ser racista, de que España es un país racista. Lo ratifica también el entrador italiano, Carlo Alcelotti, que es también de la misma opinión. En fin, cosas veredas. Entonces, veremos si realmente no es así. Al señor Vinicius, como hemos dicho tantas veces, se le silba, se ve hostilidades en los campos de España, debido a su actuación siempre excesiva, sus truculencias en el terreno de juego, y no por otras cosas. Evidentemente, también por su enorme calidad, y en este caso, pues, se trata de minar esa calidad, pues, abroncándole. Esto lo han pasado todas las figuras, desde Messi, Cruyff, Aristéfano, o Amancio Amaro, o Butragueño. Es decir, todas las grandes figuras, el público contrario, realmente, pues, tratan de achicarle su valor. Pero no es España mayoritariamente, ni mucho menos, una nación racista, como quiere verlo y lo da a entender. No lo da a entender, lo dice abiertamente Vinicius. Realmente, flaco favor a España, le hacen estas declaraciones Vinicius, y lo que es peor, Florentino Pérez, como máximo representante del Real Madrid, no ha sido capaz, no ha sido capaz de acallarlas y mostrar enérgicamente la posición del club. Como aquello que quien cae o otorga, da a entender que Florentino Pérez es de la misma opinión en esta cruzada que está haciendo el presidente contra todo lo que se mueve en los estamentos del fútbol español. Realmente, realmente lamentable. La hostilidad de las aficiones de España, sea en Valladolid, sea en Valencia, sea en Pamplona, sea en el Camp Nou o en el Luis Compens, hacia Vinicius, no viene dada por su color de piel, ni mucho menos, sino otros jugadores del Real Madrid. El Real Madrid tiene hasta ocho futbolistas de color negro, vaya. Y estos no sufren esta situación de racismo de la que acusa a Vinicius. Vinicius ha ido más allá. Y es que está haciendo un documental, lleva tiempo haciendo un documental, ya quisieron entrar las cámaras en el campo del Mestalla para grabarlo, cosa que con buen criterio la directiva Che lo evitó negando los pertinentes permisos. Y ahora le valdrá también esta rueda de prensa para incluirla en este documental. Una rueda de prensa quejumbrosa, plañidera, donde pone de manifiesto ese maltrato que percibe. Maltrato que no es tal, o al menos en la exposición que le da. La hostilidad de la futbolista viene dada por una serie de circunstancias. Como decimos, por su cráter agrio, por su manera de celebrar los goles, por su confrontación con los públicos rivales, pues su osadía, su prepotencia. Y eso es lo que le hace un jugador poco querido en los campos rivales. Pero lo más lamentable de esto, repetimos, es la tolerancia que tiene o el consentimiento del Real Madrid hasta esta posición del joven futbolista de 23 años que está haciendo un mal irreparable a la sociedad española. Y además, cuenta con la ayuda, con el aparato logístico, con el aparato de propaganda de todos los medios afines al madridismo, que en lugar de propiciar o ponderar o poner en primer lugar la honorabilidad de España como país y de sus ciudadanos, pues se alinea con el jugador en base a ver, en una cortedad de miras lamentable, nada más ver los colores del equipo, a los que tienen un gran afecto, un gran afecto ya sea por simpatía natural, con salida, o por intereses comerciales, o por intereses de supervivencia. Hoy en día la prensa está sufriendo una crisis galopante, una crisis que tiene que recibir las ayudas y las subvenciones, los datos de favor para poder subsistir. Ahí hay quien se mueve fácilmente. Bueno, pues esto es lo que hay. Vinicio, por cierto, que si tanto quiere liderar esta campaña, podría haberse presentado a los juzgados de cuando fue requerido de Valladolid o de Valencia y alegó vacaciones y no se presentó a declarar. En fin, actúa inversamente a lo que pregona. En fin, veremos que esta noche veamos un buen partido, que gane el mejor, que lo disfrutemos y mañana lo contamos. Adiós.